Muchachos, tenemos que sacar el partido adelante, no podemos perder ningún punto, carajo. Tenemos que luchar, si me tengo que tirar, tengo que tirarme, carajo, pero no salgo, ni siquiera un empate. Vamos a jugar con una oposición, una oposición rica, muchachos, una oposición bonita, una oposición de que todo el mundo quiere jugar este partido. Muchachos, así que, luches, apoyen mi compañero, si está con problemas, le das opción, tócamelo. ¿Qué chucha? Estoy abajo con problemas, no importa, me vienen a apisinar, qué chucha, la reviento. Prefiero un lateral ante un córner, un córner ante un gol, pero no perdamos los balones. No perdamos los balones, muchachos, si nos sacamos la mierda y corremos todos, vamos a sacar partido adelante, carajo. Vamos a sacar partido adelante, muchachos. Por todas las sacadas de mierda que hemos metido, todos los endigamientos de toda la pretemporada, carajo. Muchachos, es hora de reaccionar y de sacar otra vez puntos, carajo. Vamos a sacar partido adelante, vamos a sacar partido adelante, vamos a sacar partido adelante. ¡Gracias, gracias! Dale, dale, carácter, dale. ¡Oiga, el agua! ¡El agua! ¡Agua! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Laga, el agua! ¡Suscríbete! ¡ Ace ¡Suscríbete! ¡Laga, el agua! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!